Lo difícil de esto, con él fuimos, tocamos las puertas de las personas que había, de repente a ver nos animaba y había un lobo que le decía, llamá, 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 y se dio. Yo estoy contento, como siempre agradezco a Paraguay que me haya tratado con tanto cariño, que siga tratando con tanto cariño, agradezco las amistades que he logrado este tiempo, agradezco formar parte de una aventura que es, formar parte de esa gran aventura para mí es solo cosas positivas y tenga la certeza que todo lo que se pueda seguir haciendo, todo lo que a mí me compete o pueda ayudar para que este sueño no pare. Y lo que me decía, me decía que es lindo soñar, es lindo soñar, es lindo despertarse y ver la tele y que esté ahí. Es lindo a veces, hay tantos proyectos que quedan en la nada, tantos sueños que quedan en la nada, y justamente quizás mejores que este, iguales que este, no importa. Es muy difícil lograr un éxito, es muy difícil llegar a Puerto, con mi experiencia no puedo decir que más veces son mayores los fracasos que los triunfos. Entonces cuando estos triunfos existen hay que aprovecharlos, abrazarlos y disfrutarlos al máximo y aprender del camino como para volver a repetirlos. O sea, yo lo único que quiero es agradecer a la calidad humana de todos los que forman parte de este equipo, de este país, que lo tomo como si fuera mi casa, y ya que estamos perdiendo el tiempo, no sé por qué, no estamos en la próxima película. Bueno, nada, las palabras de los directores. ¿Por ser hoy el cumpleaños? Sí, vamos a ganar el que lo cumpla. Realmente es increíble, les quiero pedir, yo les quiero agradecer a todos, porque realmente que hayamos llegado hasta acá es mucho trabajo y pasamos tantas cosas, de repente uno dice, no sé, publico una foto en las redes y llegamos, pero pasamos por tanto que quiero volver a pedir un aplauso a todos, es un equipo muy grande. Como regalo de cumpleaños me metimos al entre la película. Estamos muy contentos, con Pietro esta semana nos pasó volando, sabíamos que iba a ser así porque todavía no caemos, nadie se imagina llegar a este momento, prender Netflix que prendemos todos los días para ver alguna serie o algo y que esté tu película ahí, es una locura, pero es una locura también que no solamente nos llena a nosotros, sino como realizadores, sino que agarra, toma toda la industria, en muy poco tiempo estamos festejando muchas cosas, la promulgación de la ley, ahora somos industria a través de la campo también, entonces hay tantas cosas por festejar y por aprovechar, así que esta creo que es una puertita a un gigante que cambió la industria del cine y bueno, vamos por más, vamos por más cine.